¿Se anima a relatar cuatro minutos de este partido? No, realmente no Iré buscando bastante gonca, ¿no, muchachos? No, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que... ¡Ay, la pelota que regala Mamana se viene ahora con esa pelota! Queda en el camino Charini, se entra atrás Rodríguez al arco, ¡gold de Newbels! ¡Gol de Newbels! Un regalo de Mamana, se la llevó Denis Rodríguez Le salió Charini, quedó a mitad de camino, la tiro larga Denis Rodríguez tiró el centro atrás Y le pegó mal a esa pelota Maxi Rodríguez picó y entró ¡Gol de Newbels! ¡Despertate, carajo! ¡Despertate, River! Si se juega sin presiones, si se juega sin condimentos Era un partido para florearse, para intentar volver a tener algo de fútbol ¡Gol de Newbels! ¡Maxi Rodríguez en el arco del Río de la Plata! ¡River 0, Newbels 1! Se equivocó Mamana, River lo pagó caro La gana de Newbels 1 a 0 Y ahora busca a River llegar al empaque Bernadero abriendo la cancha, para la izquierda, para Baez Baez la puede meter para la ubicación de Bolle Se viene Baez, se viene Baez, lo dejan venir Suelta por izquierda, pelota que viene para Denis Rodríguez levanta al centro Repasado el segundo palo ¡Golazo de Newbels! ¡Golazo de Newbels! ¡Golazo de Newbels! ¡Gol de Newbels! Ignacio Scoco, que no lo grita tanto Porque tiene esa piel de gallina ¡Qué mal te ve River! ¡Qué flojo está el fútbol del equipo de Gallardo! ¡Sentencia el partido Scoco! ¡Newbels 2! Los pibes de Gallardo 0 Cuando me preguntaba, ¿no? Para mí Y hablaba con mi otro yo ¿Dónde andaba Nacho Scoco? Me respondió El 9 De Newbels que En los últimos tiempos estaba desaparecido Que no tenía un buen presente La calló de volea De derecha, le rompió el arco a un Chiarini Que nada pudo hacer Y le puso, me parece El partido de River Con un gran gol Para que Newbels lo gane 2 a 0 Yo no quiero decir nada Pero cuando las canciones Desde las tribunas hablan De localidades vendidas De los trapos De prender fuego Los 100 barrios fuerteños Ya conocemos de esta historia, ¿no? A mí se me llena el culo de preguntas ¿Qué querés que te diga? Sí, porque conocemos esta historia A mí se me llena el culo de preguntas Yo prefiero Que se cante por el buen fútbol de River Que se griten los goles, los tacos Las clasificaciones Que se hable de buen fútbol Cuando de las de la tribuna El mensaje que baja Es el aguante El prender fuego El te vamos a matar Te vas a colgar Te roba los trapos Ya la conozca esa historia La historia de mierda de River Una historia Que me quiero olvidar De una puta vez por todas Y no soy extremista, ¿eh? No hay que matar a todos Pero hay que trabajar Y hay que exigir Porque si no se exige Si no se exige Pasan estas cosas River debe volver A ser el River Que nos supo alegrar Y no por los resultados finales Sino por el fútbol brindado No se puede aceptar El partido contra Huracán No se puede aceptar El partido frente a Newell Y no hablo de los resultados Podés perder con Newell Podés perder con Huracán Hablo de formas Hablo de maneras Hablo De que el vestuario Debe volver a estar unido Y el que no juega Apoyando al que juega Y el que juega Dejando la vida Por el que se quedó afuera Hoy el que juega Parece que no Que no da la vida, ¿eh? Que no deja todo Que no se enchufa Que no entiende Que este River Tiene que levantarse Entonces por eso, muchachos Pensemos dos veces Antes de hablar De cantar Y de seguir Pensando en Japón Cuando hace tres meses Nuestro técnico nos dijo Muchachos Para Japón faltó un montón Mejor pensemos En lo que nos queda En el campeonato En la Sudamericana En tratar de armar Un equipo Y de refletar Esa idea futbolística Que nos había identificado A eso Debió dedicarse Pero claro Es fácil Pero díselo a la gente También, ¿eh? Cuando La imagen que nace Desde el verde cepo Fue esa Que nunca se encontró En el rumbo Que nunca pudo Mantenerse Pero estoy seguro Que lo mejor Que le puede pasar A este momento De River Es tener en el banco A un laburador Como lo es Marcelo Gallardo Un tipo Que le va a encontrar La vuelta Un tipo Que va a ir Con las cosas Bien pensadas Al parque De los patricios Y que se va a quedar Con la clasificación A la final Señores Se ha perdido River 2 a 0 Lo ha ganado Newell Se despide De este campeonato De 30 equipos Perdiendo de local El conjunto de Gallardo Ojalá se recupiere La fuente Ojalá se dé una vuelta Por el pasado Este equipo de Gallardo Y este plantel Vuelve a entender Que la unión Hace la fuerza River 0 Nivel 2 Lo viviste Por AM890 Radio Libre